LinkedIn hoy día no está en vitrina y pretender que no, no importa porque yo tengo mi CV y cuando me llamen lo imprimo o se lo mando por mí, o tengo tantos años de experiencia, es como, no, lo sentimos, pero no, ¿correcto? Claro, así como existen plataformas como Facebook, como Instagram, como Twitter. Facebook, por ejemplo, es para mí la guía telefónica de esta era. Ya fue, ya tener una guía en tu casa es de locos, entonces yo, Facebook es la guía telefónica. Sí, y además tenemos que estar claros de la estrategia digital que queremos usar desde nuestra marca profesional, ¿no? Correcto. Desde dónde puedo buscar yo empleos, ¿no? Desde dónde puedo buscar yo negocios, ¿no? Todo tipo de negocios y además cómo exponer mi yo profesional, ¿no? Mi experiencia, mis habilidades. LinkedIn te permite en una cantidad de usuarios en Perú que ya son más de cuatro millones y medio, exponer toda tu experiencia, tu trabajo y por qué la gente te puede contactar, ¿no? Ahora, es una exposición desde tu óptica también, ¿no? O sea, en la partecita dice, ¿cómo te describirías? Yo dificulto que alguien ponga algo que no lo haga negativo, digamos, ¿no? Claro, claro. Existen varias estrategias en las cuales tú puedes mostrarte en LinkedIn, ¿no? Y desde, creo que el primer punto tendría que ser cuál va a ser tu objetivo, ¿no? ¿Quieres jugar trabajo? ¿Quieres posicionarte como el experto en el tema, en el rubro? O quieres también encontrar negocios, ¿no? Vender al B2B, por ejemplo, que es algo muy potente en LinkedIn y que no mucha gente lo sabe porque tiene la idea de que todos teníamos el chip antes que yo hiciera hace muchos años LinkedIn y lo volvieron un poco mi modelo de negocio, que solamente es la red para buscar trabajo, ¿no? Entonces, cuando estoy empleado, ni me acuerdo, ni lo actualizo, no tengo hipótesis, muerto. Exacto. Y cuando ya me votaron o estoy aburrido... Subo información todo el día. Como loco, ¿no? Actualizo la información y subo todo lo que pueda subir en el medio plazo hasta que cuente con un trabajo adicional, ¿no? Entonces no funciona así. Mientras más presentes estemos, mucho más las personas nos van a recordar, ¿no?